¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo un unboxing de Jafra y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Y bueno, vamos a comenzar. Este es pues mi primer pedido pues de la marca de Jafra, es del mes de marzo y les voy a ir pues mostrando los productos que estuve solicitando. Ahorita ya como que medio acomodé las cosas, pero bueno, primero les voy a mostrar como que el kit de inicio de Jafra. Jafra te pide, creo que ese kit de inicio vale $350 pesos, te da tres opciones, uno de perfumes, otro de, ¿cómo se llama? Como de productos para el cuidado de la piel y otro de maquillaje. Entonces yo estuve solicitando el kit de perfumes, era un kit de tres perfumes, dos de mujer, creo que este es de mujer y uno de hombre. Pero uno de ellos ya lo estuve vendiendo, el otro que vendí era el de los W Natural, algo así, no sé cómo se llama. El de los Diablitos igual les dejó la imagen de ese perfume, pero ese ya lo estuve vendiendo. Y los otros perfumes que venían era este, que es el Agua de Aromas, creo que así se pronuncia, Agua de Aromas. Es este blanquito, creo que no se alcanza a ver, igual les dejo alguna imagen, creo que ahí ya se alcanza a ver. Este creo que es de mujer, no estoy muy segura, igual déjenmelo aquí en los comentarios. Y es este, y el otro que venía es este, que este sí es de caballero, que es el Navigo, que es este. Algunos ya los estuve abriendo porque quería ver pues a qué olían y también pues los quería ir ofreciendo porque se me olvidó pedir muestritas de los perfumes. Y ahora sí les voy a mostrar los demás perfumes que pedí. Estuve solicitando cuatro de estas fragancias que es un nuevo lanzamiento de este mes de marzo, es esta fragancia. Es esta que es como de una paletita, creo que aquí ya se alcanza a ver. Se llama Sweetie Pop Tropic, es esta y la verdad es que huele muy rico, huele como a piña colada, huele bastante delicioso. Huele como para este veranito, la verdad es que huele muy rico y estuve solicitando cuatro de estas fragancias. El catálogo de estas fragancias es de 292 pesos, igual aquí les muestro cómo se ve la fragancia. Es esta, es en forma de una paletita y huele a este perfume que estuve solicitando y también es de mujer. Es este que creo que es muy famosito en TikTok y en YouTube, lo he visto como que muchos nos recomiendan que huele súper rico y que huele a chicle. Y lo estuve abriendo porque obviamente lo tenía que ofrecer y la verdad es que huele muy rico. De verdad sí huele como a chicle de, no sé, como el de bubaló, huele así, la verdad es que huele muy rico. Y este en precio catálogo tenía un precio de 524 pesos. La verdad es que creo que está muy bien el precio, o sea, huele muy rico, huele muy dulcecito. No es un dulcecito como que empalaga, huele como un dulcecito bastante rico, entonces se los recomiendo. Y bueno, este fue el siguiente perfume que estuve encargando. Los siguientes perfumes que estuve encargando fueron estos, que son los Double Nature, es el Glam y el Rock. Estuve encargando dos y dos, dos de estos y dos de estos. Y estos tenían un precio catálogo de 255 pesos cada uno. Aquí están estos dos y aquí están los otros. También estuve encargando estos que también son de la misma línea, nada más que uno es Angel y el otro es Devil, creo que así se pronuncia. Y son estos dos. La verdad es que me gustó más el blanco, huele bastante rico. Estos tienen un precio catálogo de 367 pesos. Y solamente pedí, estuve encargando esta fragancia que es también un nuevo lanzamiento. Se llama You Bloom Evergreen. Y es este, igual mejor les muestro cómo se ve el perfume. Es este. Y este tenía un precio catálogo de 432 pesos. Este lo compré porque lo olí en los papelitos que viene en el catálogo, en estos. Y la verdad es que me gustó. Tiene como un aroma floral bastante rico, bastante, no sé, como delicado. O sea, huele bastante rico y por eso lo solicitó. El siguiente perfume que estuve encargando, este es de Hombre. Es el Agua de Aromas de Caballero. Y es este. Es como en un tono azulito. Y este tiene un precio catálogo de 394 pesos. El perfume de caballero que estuve encargando es este. Creo que se llama Art Life. Y es este. Este es de caballero. Y este tiene un precio catálogo de 371 pesos. Lo último que estuve encargando es, pues, es como maquillaje, se podría decir. Y es una sombra chiquita, de estas de Jafra, en un tono azul. Es de estas sombras chiquitas que aquí les muestro. Este es el tono que yo estuve encargando. Y tiene un precio cada uno de 128 pesos. Y pues ya por último sale como que la papelería de Jafra. Sale este como flyer que dice que me va a llegar, creo que esta fragancia, el siguiente mes, el siguiente pedido que vaya a meter. También me estuvieron mandando otro catálogo del mes de marzo, que es este. Pero pues ya creo que ya sea, ya, pues ya va a ser abril. Entonces falta como una semana para que sea abril. También me estuvieron mandando esta, que es como la lista de los precios de los productos del mes de marzo. Y también me estuvieron mandando este, que es como el plan promocional de marzo. Igual como que ahí no le entendí algunas cosas, pero pues también me estuvieron mandando. Me estuvieron mandando unas tiritas perfumadas de perfumes. Me estuvieron mandando esta, que es la Jafra WI. Y es esta fragancia azul, que creo que esta también es un nuevo lanzamiento. Y es esta. Me estuvieron mandando como que esta tira con varias, como que con varios papelitos para poderlas dar como que en los pedidos y así. También me estuvieron mandando estas tiras perfumadas de la nueva fragancia Sweetie Pop Tropic. Es esta. Y también me estuvieron mandando esta del nuevo lanzamiento de esta fragancia, que les dije que es la Ju Bloom Evergreen. Me estuvieron mandando también varias tiritas. Y ya por último me estuvieron mandando el regalo del mes de marzo. Creo que si metías un montón, no recuerdo la cantidad, te ganabas ciertos premios. Y uno de ellos era este set de cuchillos, de estos tres cuchillos. Y pues me lo estuve ganando. Y también venía de regalo una paleta de sombras, que también creo que es como de la fragancia o algo así. Y ahorita déjenme se las muestro. Y aquí está pues la paleta de sombras. Ya le estuve quitando los cartoncitos. Y así se ve esta paleta de sombras. Incluye pues su espejo. Solamente que les quiero mostrar las sombras. La verdad es que están muy bonitas. Aquí las pueden apreciar. Aquí se ven los tonos. Es como un tono rosita. Un tono amarillito. Es que no quiero que se vea como que lo del espejo. Un tono amarillito. Otro tono como verdecito. Pero este es un tono mate. Estos dos son satinados. Y ya los demás son satinados. Un tono como mentita. Otro como verdecito más clarito. Y un tono... Y pues bueno, esto sería todo por este unboxing. De Jafra. Si tienen alguna duda sobre este pedido. O algo que tenga dudas sobre los pedidos de Jafra. O así. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues voy a tratar de resolver sus dudas. Y bueno, nos vemos en un próximo video.